Vamos ahora con esta historia y con estos datos, escuchen nada más, son del Inegi. Cada hora en México, 12 personas renuncian a sus trabajos por acoso y discriminación laboral. Debido a esto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó incluir el hostigamiento y el acoso sexual como faltas graves en la Ley General de Responsabilidades General de Administrativas y la reforma, esta reforma acá en la Cámara de Diputados, establece que se va a estar considerando el hostigamiento cuando el servidor público asedie reiteradamente con fines lascivos a cualquier persona. Además, incurriría en acoso sexual quien ejerza violencia verbal, física, digital, valiéndose de sus atribuciones y facultades. El proyecto fue turnado ya al Senado de la República.